Música Y al cocerlo voy para Marcanay, Llego a Cueto voy para Mayarí. Música Y al cocerlo voy para Marcanay, Llego a Cueto voy para Mayarí. Música Y al cocerlo voy para Marcanay, Llego a Cueto voy para Mayarí. Música El cariño que te tengo yo no lo puedo negar, Se me sale la babita yo no lo puedo evitar. Música Cuando Juanita y Chanchán en el mar se envían arena, Como sacudía el jive, a Chanchán le daba pena. Música Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar, En aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Música Música Y al cocerlo voy para Marcanay, Llego a Cueto voy para Mayarí. Música Y al cocerlo voy para Marcanay, Llego a Cueto voy para Mayarí. Música Y al cocerlo voy para Marcanay, Llego a Cueto voy para Mayarí. Música 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 Pide otra copa, caramba, que este canto le convida, que aunque a ustedes no le importa, voy a hacerles la historia de mi vida. Amé mucho a una mujer, de mi alma la más querida, me traicionó la perdida, caramba, que ingrata y mal proceder, de ella me hizo beber. De ella me hizo un perdido, a la droga me tiré, amigo mío, y a la cárcel fui llevado, los amigos me olvidaron, solo mi madre lloraba, a Dios pedía y rogaba, que se salvara a su hijo. Amé mucho, que recuerde lo que le sigo, que en la prisión, en la cama, solo nuestra madre nos ama, caramba, no hay dinero, no hay amigos. Guajira 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 El son te llama, a bailar, a gozar. Guajira Es cuando digo mamá Guajira, el son te llama A bailar, a gozar La madre es un surtidor De miel que nunca se cierra Es un astro en la tierra Brilla mucho más que el sol Guajira, el son te llama A bailar, a gozar No le teme a la negruna Del vicio y todo su espanto Pienso en mi madre y su encanto Me cubre con su cernura Guajira, el son te llama A bailar, a gozar Guajira, el son te llama A bailar, a gozar Guajira, el son te llama A bailar, a bailar, a gozar Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero, te adoro Mi vida Ponle toda tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro querer A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán Que te dirán Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Que tu amor me ha traicionado del sitio mío un carretero alegre pasó y su tonada que es muy sentida y muy guapira alegre cantó me voy al transbordador a recoger la carreta me voy al transbordador a recoger la carreta para llegar a la meta de mi penosa labor a caballo vamos pa'l monte 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 yo trabajo sin reposo para poderme casar yo trabajo sin reposo para poderme casar y si lo llego a lograr seré un guajiro dichoso a caballo vamos pa'l monte 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 y si lo lleno a caballo vamos pa'l monte a caballo vamos pa'l monte a caballo vamos pa'l triturión tío Soy guajiro y carretero Y en el campo vivo bien Soy guajiro y carretero Y en el campo vivo bien Porque el campo es el edén Más lindo del mundo entero A caballo vamos pa'l monte 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 Chapea el monte, cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte, cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor No me llores, no me llores más No me llores No me llores, no me llores más Mima, no me llores, lagrimitas Tú sufres un desvarío Que me acaba con el alma Tata, tú siempre me estás diciendo Que yo tengo una cosita Que te gusta y queda calma No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más No quiero que me llores, lagrimitas Que me digas papacito Tú eres mi alma Tú sabes que ese disco está rayado Digo que de tanto oírlo Pierdo la calma No me llores, lagrimitas No me llores, lagrimitas No me llores, lagrimitas No me llores, no me llores más ¿Qué le pasa a esa mujer que llorando está? No me llores, no me llores más No quiero llanto, yo no quiero llanto No me llores, no me llores más Pero qué lástima contigo a mí me da No me llores, no me llores más A llorar con el piano No me llores más Y dale, vamos No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más Perdón, vida de mi vida No me llores, no me llores más ¿Qué me importa que tú llores si tú no me quieres ya? No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me llores más No me cansarían De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Así queda angusia Desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti Cuando la tarde languidece y renacen las sombras Y en la criatura los cafetales vuelven a gemir Soy el cantor de amor dulzón de la vieja molienda En el letalgo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el zampo Manuel en su amargura Paso la noche se entera moliendo café Cuando la tarde languidece y renacen las sombras En la criatura los cafetales vuelven a gemir Soy el cantor de amor dulzón de la vieja molienda En el letalgo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el zampo Manuel en su amargura Lleva el zampo Manuel en su amargura Pasa la noche se entera moliendo café Cuando la tarde languidece y renacen las sombras Y en la criatura los cafetales vuelven a gemir Soy el cantor de amor dulzón de la vieja molienda En el letalgo de la noche parece decir Si fuma tabaco por la madrugada Lo bueno se queda y lo malo se va Si fuma tabaco por la madrugada Lo bueno se queda y lo malo se va Soy el cantor dulzón de la molienda Ahí cuando la tarde comienza Si fuma tabaco por la madrugada Lo bueno se queda y lo malo se va Y renacen con las sombras la quietud En el café tarditud Si fuma tabaco por la madrugada Lo bueno se queda y lo malo se va Una pena, una esperanza, una tristeza Se va, se va Si fuma tabaco por la madrugada Lo bueno se queda y lo malo se va Pasan la noche moliendo, pero moliendo café En el pilón de mamá y ne Huele café, huele café En el pilón de mamá y ne Pero que linda Manuela se levanta Temprano en la mañana Y sale a colar café Huele café, huele café En el pilón de mamá y ne Y reparte casita para uno, para dos, para tres Oye que sabroso es Huele café, huele café En el pilón de mamá y ne Venga, venga que yo sirvo Venga usted, venga mamá y ne Huele café, huele café En el pilón de mamá y ne Yo quiero que lo vuelas tú Que lo vuelas yo Que todo el mundo lo pruebe como es Huele café, huele café En el pilón de mamá y ne Nos vamos caminando ya Se acaba la tarde Señores Pongan asunto Oigan Que bonito es Mi guaguantón Señores Aquí presentes Les decimos De todo corazón Que en este barrio Se encierra la emoción La sublime Inspiración Los sitios se aman Oh barrio alegre Los sitios haceré Seguiremos Seguiremos Guarachando Mientras el tiempo va pasando Mi amor A los sitios haceré Vamos 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 a los sitios a hacer 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 Vámonos sin ti a hacer Vámonos sin ti a hacer Vamos a con la guitarra Vámonos sin ti a hacer 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 Por eso me pica aquí Voy a rascarme allá Vámonos sin ti a hacer 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 La charanga, charanga, pa' bailar, ven la charanga. Changa, chara, charanga, charanga, pa' bailar, ven la charanga. La charanga, la charanga, la charanga, la charanga. Y llegó el bajo con sentimiento. La charanga, chara, charanga, charanga, pa' bailar, ven la charanga. Changa, chara, changa, charanga, pa' bailar de la charanga Changa, chara, changa, charanga, pa' bailar de la charanga La charanga, la charanga, la charanga, la charanga Changa, chara, changa, charanga Pa' bailar en la charanga Changa, chara, changa, charanga Pa' bailar en la charanga Changa, chara, changa, charanga Pa' bailar en la charanga La charanga La charanga La charanga La charanga Y llegó el piano Vapea, vapea Changa, chara, changa, charanga Pa' bailar bien la charanga Changa, chara, changa, charanga Pa' bailar bien la charanga Rompe el timbal, timbalero Changa, chara, changa, charanga, va a bailar bien la charanga Changa, chara, changa, charanga Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes Que los encuentro galantes y los quiero conocer Con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender De dónde serán, serán de La Habana Serán de Santiago, tierra soberana Son de La Loma y cantan en llano Y ya verás, cómo no Mamá, yo son de La Loma Mamá, yo cantan en llano Mamá, yo son de La Loma Mamá, yo cantan en llano Son de La Loma y 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 cantan en llano Y dime tú que lo sabes bien De dónde son los cantantes Son de La Loma y cantan en llano Yo vengo de la tierra, yo vengo de la tierra Yo vengo de la tierra de los soneros Donde se cantan y son enteros Son de La Loma y cantan en llano Y el Guaquirito va cantando Y el Guaquirito va cantando Así tocando, así por el camino Son de La Loma y cantan en llano 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 Son de la loma mamá y ellos cantan en llano Son de la loma y cantan en llano Con la charanga se baila mambo Se baila rumba hasta son y son Y dicen todos los bailadores Que en los chinayos bailo mejor Quiquiriqui cantame el gallo Quiquiriqui por la madrugada Quiquiriqui cantame el gallo Quiquiriqui por la madrugada Quiquiriqui cantame el gallo Quiquiriqui por la madrugada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.